Música Esta mañana el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias con el objetivo de englobar y formalizar todas las actuaciones que sean de interés para ambos colegios. Especialmente se centraron en la divulgación a través de las oficinas de farmacia con el fin de dar a conocer qué centros y qué fisioterapeutas están acreditados y autorizados para realizar sus actividades. Por su parte, Patricia Madrid, presidenta del Colegio de Fisioterapeutas de Canarias, señaló que se está tramitando a nivel nacional desde el Consejo de Fisioterapeutas de España que el fisioterapeuta sea también partícipe de la nueva ley de uso y garantía racional de los medicamentos y productos sanitarios. Bueno, el citarles hoy aquí básicamente para informarles que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas ha firmado, como han podido comprobar, un convenio de colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias representado hoy por su presidenta, doña Patricia. El objetivo de este convenio, como todos los convenios que firmamos con los colegios profesionales, es un convenio marco donde englobar o recoger o indicar cómo vamos a formalizar todas aquellas actuaciones que de tipo conjunto sean de interés para ambos colegios. Básicamente, vamos a centrarnos en la divulgación a través de oficinas de farmacia de aquellas cuestiones que sean de interés tanto para el Colegio de Fisioterapeutas como para nosotros, como puede ser el tema de informar qué centros o qué fisioterapeutas son los que están autorizados, autorizados y acreditados para realizar convenientemente las actividades asistenciales a las que pueden ejercer. También, por otro lado, nosotros desde el Colegio de Farmacéuticos pondremos a disposición del Colegio de Fisioterapeutas nuestro centro de información del medicamento para todas aquellas consultas que los fisioterapeutas entiendan que deben realizar, bien porque medicamentos que afectan a la musculatura o cualquier otra situación, pues que tengan ese acceso rápido a través de nuestro centro de información a cualquier efecto secundario o actividad normal de los medicamentos. Yo no sé si la Presidenta del Colegio de Fisioterapeutas nos quiere un poco informar o dar a conocer. Antes nos comentaba que parece que se va a poner en marcha la prescripción fisioterapeuta. No sé si quieres comentar un poco. Presentación a don Juan. Y sí, le estaba comentando que se está tramitando a nivel nacional desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. En la última reunión mantenida con la Ministra de Sanidad, se va a intentar que el fisioterapeuta también sea partícipe de la nueva ley de uso garantía racional de los medicamentos y productos sanitarios, sobre todo lo que son productos sanitarios, que son todas aquellas ayudas técnicas, órtesis, prótesis, todo tipo de ayuda para lesiones ya sean musculares, tendinosas o posoperatorios. Realizar jornadas conjuntas que sean beneficiosas, tanto para la parte de farmacia como para la parte de fisioterapia. No solo en el tema este, sino también en lo que se refiere a información, digamos, y preparación, tanto de unos como de otros, para lo que son las higienes posturales y de qué manera podemos colaborar para que estas ayudas técnicas, digamos, sean los más efectivos para el usuario. En relación a los recortes, pues, como todos saben, en principio se están derivando menos a lo que son los centros concertados, todavía y se está trabajando, y se está trabajando a nivel nacional y a partir de allí supongo que se derivará a las diferentes comunidades autónomas lo que son las carteras de servicios profesionales, que allí es donde se va a establecer cuáles son esos recortes, para lo cual hay una comisión donde están representadas sociedades científicas y los consejos nacionales de las diferentes profesiones sanitarias. Y en base un poco a lo que se decida en esas comisiones, en su grupo de trabajo, será trasladada a la comunidad autónoma y se irá adaptando, supongo, pero evidentemente va a haber parte de la fisioterapia que se va a recortar. Y en cuanto al intrusismo, que es un poco haciendo referencia a lo que dijo aquí el presidente del colegio farmacéutico, precisamente parte de este convenio es, normalmente el usuario pregunta mucho en la farmacia, de tal manera que a través de una guía de centro que nosotros tenemos, pues, ellos puedan informar y derivarlo a profesionales cualificados. Otra tarea que tiene el colegio, normalmente, como ha salido ya en los medios, es las campañas publicitarias que se han estado haciendo, tanto a nivel de playa, a nivel incluso de eventos deportivos, cada vez son más aquellas instituciones las que se dirigen al colegio, que antes normalmente recurrían a un masajista. Bueno, vamos a ver, el calendario de pagos que se ha firmado con el gobierno se está cumpliendo en los términos que se acordó, o sea, se pagó el mes de junio en su plazo, un poco de retraso, uno o dos días, pero por problemas más burocráticos bancarios que por problemas de la consejería. Y, teóricamente, el siguiente pago previsto, que sería el mes de julio, tal y como se indica en el calendario, tendríamos que recibirlo el 15 de noviembre. ¿Qué ha pasado? Pues, que el consejero de Economía en el Parlamento ha anunciado que va a adelantar esos pagos. Efectivamente, ayer en una reunión con el Servicio Canario de Salud, nos dijeron que ya se estaba tramitando el pago del mes de julio. Es posible que llegue en los próximos días. O sea, que en principio, lo acordado se está cumpliendo. También hay que señalar que hay un interés, no solo por el gobierno, sino por todos los grupos políticos del Parlamento, que a través de las PNL que se han aprobado estos días, pues, se intenta que se dé una solución cuanto antes a este problema. Hay que agradecerle el interés, digo, tanto al gobierno como a todos los grupos políticos que por unanimidad han aprobado las mociones y las PNL de apoyo al sector en estos últimos días. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Cuál es el problema? Que la previsión que teníamos se ha desbordado totalmente. O sea, ahora mismo las farmacias se están retirando vacunas antigripales. El problema es que las cooperativas, en vista, siempre se hace una previsión en función de las campañas de años anteriores, teniendo en cuenta que la comunidad autónoma pues prácticamente hace una vacunación masiva, pues se tiene un cierto remanente para lo que no entre por la seguridad social. Ese remanente a día de hoy se ha agotado. Está totalmente agotada porque se ha recurrido por determinados colectivos o determinados usuarios a la vacunación a través de las oficinas de farmacia. Hombre, nosotros esperamos que en un breve periodo de tiempo haya una solución rápida vía, bien a través de la Dirección General de Salud Pública o vía, si se nos solicita así, a través de las cooperativas farmacéuticas de Canarias. ¿Por qué tiene un dato pasado de cuánto era ese stock habitual que suele haber fuera del sistema público y cuál es el coste del privado que vaya a...? Ese dato yo no lo manejo, habría que hablar con las cooperativas, pero vamos, es un dato más residual, por decirlo de alguna forma, desde que las vacunaciones se hacen directamente a través del sistema público, pues te queda para los privados y para, yo no sé, no creo que sea ni un 10%, ¿no? Pero no te puedo dar un dato exacto, tendríamos que contrastarlo con las cooperativas farmacéuticas. Coste 12 o 14 euros puede estar la vacuna efectivamente. Pasteur, de los que no han ganado el concurso, vamos, de los que no, vamos, vacunas tan eficientes como cualquiera en juego a finales de este mes, serían tres meses, calcularle 30 millones de euros por mes o 31, pues otra vez si nos pagan mañana estaríamos en 60, si no otra vez en 90 y pico millones.